El 12 de octubre de 1492 es una fecha de múltiples discusiones, interpretaciones y planteamientos. Para los descendientes de las etnias originarias de Abia Yala, como se llamaba lo que actualmente es América, esa es una fecha de duelo porque inicia una invasión europea en las tierras de los antecesores de más de 100 etnias que habían también desarrollado arquitectura, agricultura, idioma, religión. Ejército, un imperio socialista como el de los incas. Y entonces esto, la celebración del 12 de cambio es una fiesta nacional en España porque el discutido almirante Cristóforo Colombo, termina en M y no en N, llegó a un archipiélago pequeño al norte de las Bahamas y tomó posesión de las tierras que iba descubriendo a nombre de los reyes católicos que habían pagado la expedición con un préstamo en el banco de los cefarditas en Barcelona. Por eso la avidez de estos navegantes, que no todos eran marineros, algunos eran sacados de las prisiones, era por el oro porque el oro era el valor básico de los bancos y del comercio en Europa, mientras que el oro para los originarios de América era solamente un factor ornamental, mientras que sus monedas eran el cacao y otros productos de la tierra. ¿Qué nos dejó esa invasión europea? Nos dejó un bellísimo idioma llamado español, pero eso no quiere decir que no sean bellos los idiomas de los originarios. Nos dejó arquitectura, también la tenían. Nos dejó religión, también tenían sus dioses. Ahora se discute si ese era el primer viaje de Cristóbal Colón o él había estado pagado por los ingleses un rato en lo que hoy es Norteamérica. Y además, el ministerio lo ha descifrado que Colón está enterrado en cuatro lugares diferentes. Está enterrado en Cuba, está enterrado en República Dominicana, está enterrado en la Florida, está enterrado en Sevilla, España. ¿Cuál de los cuatro restos corresponde a este desventurado almirante que provocó una persecución injusta contra los habitantes del continente y que se la pasó buscando un canal natural para llegar a la India? No es que él creía que había llegado a la India, no. Él buscaba un canal que es el que después hicieron los norteamericanos en 1914.